Pues muy buenas chicos, ya tenemos fecha para el parche 9-1-5, parecía que no, todo el mundo diciendo, va a salir, yo el primero, va a salir para finales de noviembre, para principios de diciembre, pues no, va a salir 2 de noviembre en América, 3 de noviembre en Europa, confirmado, esta misma tarde, lo hemos estado viendo en directo, porque hoy también estaba la torre de Mago Castilla, hemos estado dando letras y eso, pero bueno, así, por si hay gente rezagada que no se entera lo que sea, yo os aviso a un vídeo, que lo sepáis, que sepáis que se viene, que van a poner cuándo salen las cosas, porque ya sabéis que a Blizzard le gusta mucho sacar un parche, pero sacar el contenido como 3 años después, así que sabéis qué sale, cuándo sale y hacer planes al respecto, ¿no? Entonces, parche número 5, 2 de noviembre en América, 3 de noviembre en Europa, básicamente en 2 semanas, quedan 2 semanitas y meten parche, ¿vale? ¿Qué es lo que se viene? El tema de, mira, aquí viene, ¿no? Llega el 2 de noviembre, cuando salga, podrás cambiar libremente de curia, sin ningún requisito, tú hablas, te cambias de curia, tan fácil como eso, también hay nuevas opciones de personalización para los personajes, para, creo que para los Noche Eterna, tenías más opciones de personalización, etcétera, etcétera, etcétera. Cambios de calidad de vida, para el tema de conseguir el nombre más rápido, que los halters tengan más cosas para hacer la campaña más rápido también. La verdad es que, a ver, hay muchas cosas. Decidme si os parece, si queréis que os haga, tipo, una lista de lo más importante para el nuevo 1.5, seguramente lo haga estos días, tipo, porque hay muchas cosas, pero es como lo más importante, lo más notorio, ¿qué tienes que saber que viene para este parche 1.5? Para tú tenerlo en cuenta. Puedo hacer eso y prepararlo para este fin de semana tranquilamente y hacer una lista. Y también el evento de Paseo en el Tiempo de Legión, que la primera vez serán dos semanas, la primera vez que llegue en diciembre, ¿vale? Y aquí tenemos el primer punto. Paseo en el Tiempo de Legión empieza en diciembre, no en noviembre, empieza el 7, 8 de diciembre, creo que es, es el diciembre, no, noviembre, diciembre, sí, el 7, 8 de diciembre empieza en el Paseo en el Tiempo de Legión, ¿vale? Entonces, ¿qué se viene? Primero quitan el Cap de OE, ¿vale? Para todas las clases, menos para el Picador Forajido, el resto de clases no tienen Cap de OE, o sea, fuera de coña, la única clase que no tiene Cap de OE es Picador Forajido. No han hecho cambios de habilidades, que eso es lo que me preocupa a mí, eso es lo que quería comentar un poco, tipo, dijeron que iban a bufar talentos y habilidades que no se usasen o que fuesen malos, al final no han hecho nada, lo que han hecho es quitar el Cap de OE, pero esto va a hacer que el Meta en Mítica Plus sea, pues, tres monjes de PS, ¿no? Y que en el MDI no se puede jugar tres monjes porque no puede repetir la clase, pero más o menos tiene pinta de que va a ser un poco así, ¿no? Lamentablemente. Después, Paseo en el Tiempo de Legión. ¿Qué trae Paseo en el Tiempo de Legión? Que esto es una de las cosas que más espero yo, ¿no? Y que más ilusión me hace y también mucha gente le hace ilusión, es que va a haber Mítica Plus de Legión, la semana de Paseo en el Tiempo, y también está la Torre de Magos. La Torre de Magos, para la gente que no haya hecho la Torre de Magos, en su momento es un desafío para tu clase, diseñado para tu spec, ¿vale? En la que tienes que ser bueno mecánicamente. De hecho, la hemos estado probando esta tarde y demás, y... No era difícil, solamente era mecánicamente exigente, tipo, tienes que saber cuándo curar, cuándo no, qué defensivo es tirarte, cómo tienes que saber usar tu CC de forma perfecta, o sea, si eres pícaro tienes que saber cuándo tirar ceguera, cuándo tirar golpe bajo, cuándo tirar golpe de los riñones. Por ejemplo, con el paladín tienes que saber ciclar entre arrepentimiento y expulsar el mal, y después tirar el stun sin el target, tienes que saber quién tirarle bomba y sacrificio, en fin. Son encuentros que no te dan ninguna recompensa de poder, es simplemente recompensa cosmética, que te dan de recompensa un recolor de tier de tumba de salguera, pero está entre ellos primero, porque no es obligatorio, y si no quieres no lo haces, y te pone a prueba, con intentos ilimitados, de tú ver si eres bueno jugando tu clase. Así que, muy entretenido, lo hemos estado jugando esta tarde, nos hemos río un montón, hemos llorado un montón también, porque hay algunos que eran más complicados que otros, sobre todo con clases que no hayas jugado nunca, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado que yo con el roguer me lo he hecho fácil, pero después, yo qué sé, con el paladín, que el paladín me lo he hecho ahora para sacarme las 15 aquí en Shadulas, pues no tenía ni idea y me ha costado mucho más trabajo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se viene con legión, que eso llega en diciembre, ¿vale? Además, ya para terminarlo, llegará en diciembre, bueno, ahora pasamos a la siguiente página, y nos comentó de cuándo llegan las fechas, los cambios de personalización para la noche eterna, que ahora le brillan las manos, ahora parece que ha metido las manos, yo qué sé, en un bote de pintura fosforescente y ahora le brillan la oscuridad. Más notas de equilibrio, cositas para expansiones antiguas, que ahora es más fácil ir a expansiones antiguas y demás, las raids en expansiones antiguas, perdón. Y aquí está un poquito lo que son las notas de equilibrio, ¿vale? No voy a dar el engorro con todas, solamente pasarlo un poquito por encima, para que sepáis un poco lo que han hecho, ¿vale? Porque aquí vienen muchas cosas escritas, pero tampoco se ha hecho tanto, ¿vale? Tema de cap de equilibrio, lo que se ha hecho sobre todo es el cap de OE. Para los que no lo sepáis, ¿vale? Lo explico otra vez. Antes había habilidades que pegaban un máximo de 5 objetivos. Ejemplo, no voy a poner ejemplo del pícaro, ¿no? Porque justamente la que no. Pero por ejemplo, yo qué sé, el mujer, la patada giratoria de la grulla, pegaba un máximo de 6 enemigos. Si había más de 6 enemigos, no le hacías daño al séptimo, o iba cambiando. Tipo, si había 10 enemigos, un tic de patada giratoria pegaba a 6, otro pegaba a otro 6, otro pegaba a otro 6. Iba cambiando. Ahora no. Ahora lo que hace es que pega a 6, pero por encima de 6, el daño que escala, como si fuese una curva así. Como lo que se llama rendimiento decreciente, que es la Square Root Scaling, que es una fórmula con raíz cuadrada de no sé qué. Enfragma, una fórmula muy rara. Ya hicimos su gráfica en un momento, que esto va a hacer que las clases con cap de Aue aumenten su DPS en pulls grandes en torno a un 10-20% más o menos. Pero más que aumentar el daño, lo que hace es que sea más cómodo hacer pulls grandes porque todo cae a la vez, no tienes el problema de potenciante, no tienes el problema de sanguíno, todo cae al mismo tiempo, no hay uno que tenga más vida. Para ese tipo de cosas ayuda sobre todo un montón. Y aquí lo que viene es eso. Varios talentos, habilidades, ya no tienen un cap de objetivos. Las habilidades de Aere ya no tienen... Ahora lo que hacen es daño reducido a partir de 8 objetivos. Los que juguéis de HDPS sonará esto, del lazo ocular que pone que hace daño y daño reducido a enemigos cercanos, algo así. Lo mismo. Cambio de equilibrio a ver muy pocos en temas de curias, talentos y demás. No han tocado prácticamente nada y que yo sepa no han tocado nada de forma que tú digas, wow, esto está muy roto. Si se me escapa algo, decídmelo en los comentarios que siempre estoy atento a leerlo, pero que yo sepa, han cambiado aquí cositas, pero sobre todo eso, formas de viaje, habilidades que ahora tengan AOE, han intentado bufar algunas cosas pero no han llegado a ser realmente relevantes, tipo yo que sé, por ejemplo, con el pícaro. Bueno, al moje también le han bufado el moje de PS Benzir. Intento que se busque Benzir, pero lo dudo mucho. Estando en negro como está y encima así en el cap de AOE, dudo mucho que se vaya a cambiar de curia, pero bueno, ahí está, ¿vale? Y por ejemplo, yo que sé, habilidades como el pícaro, por ejemplo, han cambiado un legendario, han reworkado el legendario de las silfies de nocturnas, sigue siendo una mierda, no te rientas a pasar esta silfies de nocturnas. Al forajido, lo voy a repetir 80.000 veces esto, voy a ser muy pesado hasta que lo corrijan, pero el pícaro sigue con cap de AOE a 5 objetivos, el pícaro forajido oficialmente está muerto ya, o sea, no sirve para, o sea, no sirve para Meticapurus, pero va a ser infinitamente inferior a asesinato y sutileza en pulls grandes porque no pegas a más de 5, pero a los otros sí, con lo cual, pues bastante tonto, ¿no? Al chamar lo de, bueno, y hay clases que directamente quitarles el cap de AOE en algunas cosas puede aumentar su daño bastante, por ejemplo, el chamán, que ahora el elemental de tormenta no tenga ojo de la tormenta capeado, le va a aumentar un poquito el daño, o sea que de lujo también, ¿no? Y el tema de cambio de equilibrio poco más, el tema de las curias, como dije, cuando llegues a Renombre 80 con cualquier curia puedes cambiarte de forma gratuita con cualquiera de las 4 curias sin CD ni restricción, ¿vale? Y puedes usar las tránsito y las recompensas incluso si no eres de esa curia, ¿vale? No hay energía de conductos ya, te puedes cambiar los conductos cuando te dé la gana, sin ningún límite, una vez que haces la campaña de los vencer y con un personaje si juegas tu alter también puedes cambiarte de curia cuando quieras, ¿vale? Aquí, bueno, aquí anuncio un par de más de cosas de cambios tontito a lo que son las cosas de roleplay, tema de mazmorra, ya sabéis, ¿no? Lo de pasión en el tiempo de legión y después aquí, pues eso, cositas del mundo, ¿no? Pero poquita cosa más que os comenté aquí. Lo importante es eso, chicos, que el parche llega 2 de noviembre, 3 de noviembre, llega el parche por fin, ya era hora, a darle cañita, ¿cuántos volveréis para el nuevo 1.5? Hay mucha gente, yo sé que había gente que estaba esperando el nuevo 1.5 para volver, porque yo que sé, va un poquito más de dinamismo, más gente nueva, te puedes cambiar de curia, un poquito más dinámico todo, hay que descubrir el meta otra vez, ahora lo del cap de AOE, los alters va a ser mucho más fácil de veárselo, así que cosas muy cómodas, tiene buena pinta, ¿sabes lo que queda ahora, no? Que anuncien el parche 9.2. ¿Cuándo lo anunciarán? Yo voy a lanzar aquí mi apuesta, yo creo que para finales de enero, seguramente, anuncien el 9.2, o que para finales de diciembre salga alguna cosita ya, alguna cinemática o algo, comentando un poquito qué va a pasar, a ver cómo termina esta expansión, que se acabe ya, que la dejen de tocar, porque está saliendo como el culo, y que trabajen ya en el 10.0, por favor, no quiero otra cosa, así que nada chicos, pasan las noticias a todo el mundo, para que se vea cuando sale el parche, que esté enterado, que se tenga que pillar un mes y se lo tiene que pillar, que se tiene que pillar día en el trabajo, que se pille día en el trabajo, que se tiene que dejar y nos vemos pronto con más vídeos, no va a ser con menos, con más vídeos como siempre, claro que sí, hombre, hasta luego.